Estoy muy emocionada. Ya llegará mi turno. Que sea pronto. Ojalá. Que así sea. No nos sacaremos los anillos nunca, sin importar lo que pase. ¿Quieres? Está bien. ¿La cortamos juntos, Fatmangul? De acuerdo. Ya está. Felicidades. Es un hecho. Gracias. Felicidades. Que esos anillos jamás desaparezcan de sus dedos. Muchas gracias, querida. Espero que todos los días sean como este. ¿Quieren un chocolate? Muchas gracias. Que su vida sea tan dulce como estos chocolates. Gracias. Gracias. Sabía que me faltaba algo. Ahora estoy completo. Espero que ustedes nunca se quiten ese anillo. No lo haremos. A pesar de todo, tendremos muchos días hermosos por vivir. No nos sacaremos los anillos nunca, sin importar lo que pase. ¿Quieres? Está bien. La cortamos juntos, Fatmangul. De acuerdo. Gracias a todos. Felicidades. Es un hecho. Gracias. Felices. Felicidades. Felicidades. Que esos anillos jamás desaparezcan de sus dedos. Muchas gracias, querida. Espero que todos los días sean como este. ¿Quieren un chocolate? Muchas gracias. Que su vida sea tan dulce como estos chocolates. Gracias. Sabía que me faltaba algo. Ahora estoy completo. Espero que ustedes nunca se quiten ese anillo. No lo haremos. A pesar de todo, tendremos muchos días hermosos por vivir. Ebenain. Cariño. Que seas muy feliz. Te lo tienes merecido. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, hija. Gracias, cariño. Gracias. Déjame abrazarte. Kadir, te felicito. Gracias. Estoy tan feliz. ¿Estás bien? ¿Quieres agua? No hay compromiso sin pastel. No hay compromiso sin pastel. Compraste pastel. Kadir no quería que faltara nada. Nosotras debemos volver al trabajo. Felicidades otra vez. Espera un momento. No puede irse sin probar el pastel. No puede irse sin probar el pastel. Muchas gracias. Ojalá seamos las siguientes. Supongo que debemos sacarle esto. Déjame ayudarte. ¿Puedo pasar? Adelante, Omer. Bienvenido. Hola, bienvenido. Llegaste tarde para la ceremonia. ¿Qué ceremonia? Nos comprometimos. ¿De verdad? Así es. Nos tiene la sorpresa a Fatma Gul y a mí ahora. Me alegra tanto oír eso. Felicidades. Esperamos que tú seas el próximo. Amigo querido, muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Gracias. Felicidades otra vez. ¿Estás bien? ¿Cómo va todo, Omer? ¿Tienes noticias? No quiero arruinar este momento tan feliz, pero sí, tengo algunas noticias. ¿Malas noticias otra vez? No, no son tan malas. La policía detuvo a Mustafa por el disparo que recibió Kerim. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Ah, no. ¿Qué pasa? No. No. No.